Hemos dicho arrancada con mancuerna estamos aquí tiramos y ahora manejamos que nos estaba pidiendo que nos salimos a raíz en el fondo sub que nos decía oye pues me piden bajar para subir. ¿Hais visto? Pida atrás. Entonces yo estoy bajo veis posición y desde aquí que hago? Y subo. ¿Vale? Entonces claro si evolucionamos mucho a mí que me gusta hago un drop hacia delante y subo. Pero se tienen que marcar las posiciones bien. ¿Habéis visto? Y con la zurda igual. Y subo. Y otra vez. ¿Sí? Lo tengo. ¿Y habéis visto? Aquí no es despacito. Bajo. Freno. Acelero desde el isquio para subir. Esto a que recuerdo. A acelerar. A frenar. A que el isquio se prescide para luego aportarse como os ha señalado un chato. Así. Lo tengo. Lo hago no tan rápido en el drop. Bajo. Y tanto de subir. ¿Vale? Para abajo.